Hola amigos, los quiero invitar el día de hoy a mi estreno en COVIDeando. Estoy súper emocionada de por fin poderme integrar a este hermoso proyecto y poderlos invitar el día de hoy a las 9.30 de la noche, lo más padre es que va a ser por Zoom. Así que pueden vernos desde cualquier parte del mundo, desde la comodidad de sus casas, a las 9.30 de la noche, hora México. Y bueno, en la siguiente historia les voy a poner toda la info necesaria para que se puedan conectar desde sus dispositivos y alcancen entradas. Así que los vuelven un ratito, tenemos una date virtual. Besitos.